Aquí en los Estados Unidos las milicias anti-inmigrantes se preparan para sembrar el caos en las garitas de cruce en la frontera con México. Su propósito es que nadie pase desde México hasta que el gobierno de Barack Obama garantice la absoluta seguridad de la frontera. Milicias civiles peligrosas como esta que sembraron el rechazo a su paso por Pomona, una ciudad ubicada en el sur de California, están movilizando a la frontera con México. Están movilizando para bloquear todos los puntos de entrada para el próximo 20 de septiembre. En Texas también comenzaron a verse grupos de milicias listas para entrar en acción. Exigen mayor presencia de la patrulla fronteriza y la Guardia Nacional para asegurar la frontera y que se levante una valla electrificada en la línea divisora con México. Esta gente no está preparada para esto, no conocer terreno. Son personas muy peligrosas, muy violentas. Y se esperan enormes demoras en las garitas, por lo que están sugiriendo a quienes piensan viajar a México por esta fecha, suspender sus salidas porque podrían toparse con un infierno. Milicias están aprendiendo del gobierno, de lo que hace la migra. Entonces nosotros queremos decir que no a ese tipo de violencia. Nosotros no tenemos, no hay la necesidad porque tienen que venir con su uso de fuerzas. Los 25 grupos antimigrantes que participan en el bloqueo amenazan que no se irán hasta lograr sus objetivos para frenar lo que llaman una invasión de indocumentados. José Luis Muñoz, noticiero Cierre de Dicio.